Hola a Susana Diana, subsecretaria de Salud de la Municipalidad de San Lorenzo y algo puntual, estos días está a punto de terminar ya el primer curso o taller sobre dejar de fumar y después se vienen otros, ¿puedes contarnos un poquito? Sí, sí, por supuesto, dentro del marco del programa de prevención contra las adicciones que bien sabemos que el tabaquismo es una adicción y que además está socialmente aceptado es de allí que muchas personas no lo toman como una adicción pero lo es, igual que el alcoholismo Bueno, se comenzó esta semana a partir del día lunes un curso para dejar de fumar a cargo de profesionales de la Iglesia Adventista y está avalado por supuesto por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Lorenzo, un curso con 5 días consecutivos, o sea desde el día lunes hasta el día viernes donde en 5 días las personas que han decidido dejar de fumar pueden lograr hacerlo Bueno, ya estamos en mitad del curso, el número de personas que eligió son 50 personas que de acuerdo a los manifestados por ellos están muy tranquilos, han aceptado, están contenidos están las 24 horas los profesionales atentos a poder mandar un mensaje de apoyo, de contención o bien para un llamado telefónico, tienen cada día que cumplir una meta, tienen tareas para hacer día a día Ah, un método, ¿no? Un método, sí, yo diría tareitas que tienen que hacer un seguimiento que se le da por escrito con joyetería y bueno mañana es el último día y realmente yo no soy fumadora ayer asistí al curso como también el primer día y realmente es un placer el trato que se le da a la gente la contención, el apoyo emocional y cómo la gente se enganchó y es más, pensamos que iba a reducir el número de personas a este curso y no, la sorpresa es que más allá de que alguno se perdió el primer día o el segundo, este es un puntapié inicial, ha llegado gente para poder hacer el curso o para en la posteridad poder empezarlo como corresponde Más allá de esto que se está realizando y que mañana finalice y vamos a ver con qué resultado quién pudo lograr las metas de dejar de fumar en cinco días el día lunes, el día lunes 16 y por cinco días consecutivos los mismos profesionales que trabajan para la Iglesia Adventista van a visitar un curso contra el estrés Te iba a preguntar, porque sé que hay otro curso más y no tenía claro si va a haber una segunda edición más adelante también de este curso No, de este curso por supuesto, ni hablar porque fue a pedido también de la gente y de gente que no se enteró y que realmente quieren hacerlo y lo importante es hacerlo del primero al quinto día porque son cinco días para dejar de fumar O sea que va a haber, para los que se perdieron, va a haber una segunda oportunidad de hacer el curso para dejar de fumar Segundas y terceras y cuartas oportunidades Y este que se viene ahora es para el estrés Es contra el estrés y que realmente han quedado tan enganchados este grupo de personas que han hecho el taller o que están cursando el taller para dejar de fumar que lo van a hacer al curso del estrés porque también necesitan Y va muy relacionado, ¿no? No es un dato menor decir que están estresados por el hecho de haber dejado de fumar o intentar hacerlo Así que bueno, están todos invitados Los talleres se dictan en el centro cultural a las 20 horas, de 20 a 21 horas Y no necesita una inscripción previa, puede ir cualquier persona, es apto para todo público A las 20 horas entonces en el centro cultural y uno se inscribe ahí mismo el primer día que va Exactamente, va a ser controlado, le van a hacer control de la atención arterial, de signos vitales y después comienza el curso Muchas gracias Muchas gracias Conversábamos con la licenciada Susana Diana, Subsecretaria de Salud de la Municipalidad de San Lorenzo Con ustedes Gabriel Gómez Fiori, NuevaRegión.com